¿Qué es el grafemario de la lluvia? ¿Qué es el grafemario de la lluvia? Ljufke, relámpago. Ljaufeng, sombra. Ljowun, recibir. Ahora, algunas preguntas. Voy a hacer de cuenta que estoy conversando con ustedes y traten de contestar a las preguntas que yo les voy a hacer. ¿Qué es el grafemario de la lluvia? ¿Qué es el grafemario de la lluvia? ¿Qué es el grafemario de la lluvia? Si tienen duda de lo que estas frases quieren decir, las encontrarán traducidas en la descripción del video. Habíamos visto que la mujer siempre usa la palabra lamngen para decir hermano o hermana. ¿Qué pasa si una mujer quiere aclarar si habla de un hermano varón o de una hermana mujer? Para indicar el género en nuestro idioma se pueden usar las palabras wentru, que quiere decir hombre, para indicar el género masculino, y thomó, que quiere decir mujer, para indicar el género femenino. Entonces, la mujer puede decir, wentru lamngen, hermano, varón, thomó lamngen, hermana, mujer. Estas palabras wentru y thomó, que quieren decir hombre y mujer, respectivamente, se pueden usar así, como un adjetivo, para indicar si el género es masculino o femenino. Por ejemplo, si hablamos de un animal, lo podemos usar de este modo. Con la palabra tregua, perro, podemos decir thomó tregua, perra, wentru tregua, perro. Resumiendo, para decir hermano, el varón dice peñi, y la mujer dice lamngen. Para decir hermana, el varón dice lamngen, y la mujer dice lamngen. En el caso de que la mujer quiera aclarar que su hermano es varón, o es una hermana, va a usar las palabras wentru lamngen, para el hermano varón, y thomó lamngen, para la hermana. Ahora les voy a preguntar algo. ¿Se acuerdan del verbo tener? Es el verbo nie-en que vimos anteriormente en otros videos. ¿Se acuerdan de su uso? Es decir, la raíz nie-e y la conjugación que usábamos para cada persona. Veamos. Para empezar, les preguntaré a los varones que están viendo este video. Nie-mi peñi? Nie-mi lamngen? Ahora, le preguntaré a las mujeres que están viendo este video. Nie-mi lamngen? ¿Se entendieron las preguntas? ¿Qué responderían? No se olviden que al principio de cada video, habrá preguntas sobre lo visto anteriormente. Es bueno repasar lo que se vio antes, o lo pueden tener anotado en una libreta para practicarlo. Este fue el video número 9. Peu Cañal «Adiós o sin un abierto ». ¡Soy bien! ¡Soy bien! Es para fy banales.